Este es mi mundo y soy feliz, así, desde cada uno, con sus zanganorias. Roberto, ¿qué haces? ¿Se dejaron libre? Precioso. Muy amigo, estuvo preso por violador. Tranquilo. Tranquilo, doctor. Déjame a mí. No. Lo tengo. ¿Qué es vivo? ¿Vos podés conocerse al bonite? Ya está, ya está. ¿Qué haces, papá? Está rico el pelado. ¿Qué haces por acá, doctor Raffón, tan temprano? Matando el tiempo. ¿Qué pasó? Se le acabaron los pacientes. ¿Viste qué gracioso el mentira? No te hagas el gracioso, ¿eh? Y se vive tres grapas. Una para mí y dos para mis amigos. Bueno, si usted lo dice. ¿Y? ¿Cómo está su mujer? Comparada con quién. Muy gracioso. Muy gracioso. Ahí está. Servime, por favor. ¿Otra vuelta para tus amigos? Sí, sí, sí. Claro, no lo voy a dejar afuera. ¿Qué te pasa? Si usted lo dice. Sí. Ahí tiene. Gracias. Servime dos grapas más. ¿Pero cómo? Ustedes no eran tres. Seguimos siendo tres. Lo que pasa es que esta vuelta yo no voy a tomar. ¿Qué cobrada? Sí, pero ni el pito te anda vos. No ves que me lo supone con la mano. Se la pasé de cabeza. Preguntale a este. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La perra que está afuera le pertenece a alguno de ustedes? Sí, a mí. A mí. A usted. Y dígame, ¿no escuchó el quilombo que están haciendo los perros de la cuadra? Sí. ¿Y? ¿Cómo y? Eso pasa porque su perra está alzada. No puede ser si yo la dejé en el piso. ¿No sabés quién me ha hecho la perra? Señor, señor, escúcheme. Lo que le quiero decir es que su perra está caliente. No puede ser si yo la dejé en la sombra. No hay un jabón. ¿Me la puede correr con la patita al cono de sombra para que no se me transpire? A ver, escúcheme bien lo que le estoy diciendo es que su perra está en celo. No puede ser, yo no le doy ningún motivo, viejo. Señor, mire, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo una vez. Lo que yo le quiero decir es que su perra quiere que se la pifen, ¿me entiende ahora? Y yo tengo que hacer algo. Ah, bueno, métale nomás. En casa siempre quisimos tener un cachorro de policía. Se me interesa, mamá quería ser abuelo. ¿Qué nombre le puedo poner, Bobby? ¡Gracias! ¡Gracias!